Venía Rebel Sound, Rebel Sound, el globo de world music más grande de la historia interplanetaria. Acá en Uruguay, la radio Maldita, saludando a los hermanos, gracias por compartir 5 años, yo sé que son como 5 velitas de 5.000 millones de millones de descargas. Gracias por estar al otro lado, compartiendo toda esa música gigante, por ser parte de esta magia que es viajar por la luna sonora, con esta musiquita que se termina el compartir, y dije 45 millones de veces compartir. Salud México, salud Barcelona, salud todo el mundo. Ustedes que están ahí mirando al otro lado esas fiestas que van a dar por todas partes del planeta, acá desde Uruguay, la radio Maldita, los saludos.